¡Hola! Muy buenas a todos, soy Mieper y hoy estamos aquí para hablar del primero de los mazos que os traigo de la nueva expansión. Como podéis ver, es un mazo de vampiro el que tengo aquí puesto porque he estado jugando unas cuantas partidas y como podéis apreciar por aquí, no me ha ido demasiado mal. Porque podéis ver, a ver, he ganado mucho con clerical, con nigromante, pero con vampiro. También tengo bastantes partidas buenas y como podéis ver son todas clasificatorias. Ahora, actualmente la gente está jugando mucho el mazo de clerical, pero el mazo de clerical tiene algunos counters, sobre todo por el tema de que es un pelín lento y todo lo demás. También están jugando bastante vampiro de máquinas, vampiro de venganza que sería este en concreto y nigromante el PTP, el pazo purgatorio. ¿Qué pasa con ese último mazo que os he dicho? Pues que es incluso más lento que todos los demás, es muy seguro, pero es muy lento. Entonces, yo voy a esperar un poquito, a equilibrarlo un poquito más, a ver si puedo acelerarle un poquito todo el mecanismo de atención de sombras y entonces lo traeré. Pero primero de todo vamos a ir con el mazo de vampiros y, como no, empezamos mostrándolo. Aquí podemos ver que, obviamente, ya me he comprado a las del evento este de recero. Pero, si visteis el directo conjunto que hicimos con Yoritomo, Sai y yo abriendo las cartas de la nueva expansión, pues podríais haber visto que yo inmediatamente, en cuanto se abrió el evento, me lo compré. Y tengo aquí que Ren, pues, ha estado liándola bastante, porque mi mazo, como podéis ver, es Ren enfadada. Es un mazo el cual, todas las cartas que han venido para vampiro, le vienen bien. Prácticamente todas, porque resucitamos cartas que estaban bastante olvidadas, ya que la venganza no está utilizada prácticamente para nada. Y tenemos que esta carta de aquí ha habilitado profundamente todo lo que teníamos. Y aún así, si no la robas, que tenemos bastantes mecánicas de robo, como, por ejemplo, la pesadilla, el pacto de sangre y la ciudad siniestra. Pues entonces también tendríamos otras opciones para llegar a la venganza. Y si alcanzamos venganza, tenemos un input brutal de todo lo que es el mazo. ¿Qué se ve mejorando en este mazo cuando tienes venganza? Prácticamente todo. Tenemos aquí a la pesadilla de la ruina, la cual es un 1-1 por 2, que cuando muere te deja un 1-1. Sería como esa carta que conocíamos de Negromante, que te dejaba un esqueleto. Pero, si está venganza activada, ella entra, siendo por coste 2, un 3-1. Y el murciélago entra con el ataque que ésta tenía cuando murió añadido. Por lo tanto, si la has bufado en tu mano, ella entra fuerte y el murciélago también entra fuerte. Así que, ¿tienen uno de culo todos? Sí, pero es algo que o te lo matan con algún efecto o ya estás comprometiendo la vida de un personaje o de un combatiente en general. Y son dos veces, el ataque que tenga ella más el ataque que tenga el otro vinso. Eso contando con que tenga venganza, eso ya es una ventaja. También tenemos aquí el demonio de la lástima. El cual, he visto gente que lo lleva y gente que no. Y, si tienes la venganza activa, pues entonces te baja el coste a las cartas, acelerando mucho todas las mecánicas que vamos a ver más adelante. Vemos robos constantes aquí, como el pacto de sangre, que es una carta básica. El golpe de fascinación, que es una carta brutal porque, vale, solo hace daño a un combatiente y es al azar. Pero hace 3 puntos de daño, es como el zarpazo. Y en lugar de hacerte daño a ti mismo, lo que haces es bufar a un bicho de tu mano, que sí que lo escoges tú. Y hay muchos objetivos en los cuales podemos bufar y sale muy bien la cosa. Uno, por ejemplo, sería Yurius, el cual, si cada vez que este combatiente ataca y destruye a un combatiente enemigo, durante tu turno, y él no es destruido por el impacto, obviamente, se cura de 4. Por lo tanto, si tienes 5 de culo, se cura entero. Y, ojito, porque si tienes venganza activada, al ser jugado, puede evolucionar gratis. ¿Solo puedes evolucionar a un bicho por turno? Sí, pero es que puede evolucionar gratis. Y él, cuando evoluciona, se convierte en un 5-5, que es una aberración de carta. Aquí estamos viendo que ya está configurándose un mazo fuerte porque él tiene habilidades muy tochas, ya que siempre que entra un combatiente enemigo, entra en juego, inflige un punto de daño al líder enemigo y tú te curas de uno. Eso es bastante potente. Y estamos hablando de que eso es posievolución, sí. Pero, ojito, que él se está curando constantemente. Es un combatiente muy, muy bueno. Cuesta 3, tiene 5 de culo ya de por sí. Por lo tanto, no te pesa en nada. Y tenemos muchas otras cartas que tienen la sinergia en general. Por ejemplo, tenemos aquí el comienzo de la pesadilla. Que, obviamente, esta es una carta principal, junto con las demás que tenemos de robo, esta es la mejor de todas. Ya que te estás poniendo combatientes asegurados y, al mismo tiempo, te estás llenando la mesa de bichitos. ¿Por qué es muy importante? Pues porque nos estaremos robando esta, con bastante probabilidad, más que con el pacto de sangre. El pacto de sangre tiene la pega de que te estás haciendo daño. Y la ciudad siniestra, por ejemplo, sería nuestro turno 1 ideal. No tenemos otro turno 1 que no sea la ciudad siniestra, así que no os preocupéis. Y centraros en llenar la mesa y robar, sobre todo robar. Es lo más importante de este mazo. Porque si se activa la venganza, ya os digo yo, que mejora todo muchísimo. Tenemos también a Laura, la cual, un combatiente de la clase vampírico en tu mano, obtiene asalto si tienes venganza activada. Y, si es el décimo turno, toda la mano, si tienes venganza, adquiere asalto. Esto es muy, pero que muy importante como una mecánica de victoria. Porque ella, aparte de que cuando evoluciona, tiene asalto, pues le puede dar asalto a cosas como el emisario y la calamidad. El cual es, normalmente, la carta con la que más veces vais a ganar las partidas. Ya que él tiene 7 de ataque, si le dais venganza, pues es una brutalidad lo que hace. Y, además, si no tienes venganza, te hace 7 de puntos de daño. Pero si la tienes, no te hace ningún daño, no es ningún pago. Y, este día, es un tío con 7 de ataque y que está pegando a la cara en el turno. Además, si lo llegas a evolucionar, hace tics de 1 de daño hasta que, prácticamente, limpia toda la mesa. Y, si no hay combatientes que él, al entrar, mata a 3 bichos, menos a sí mismo. Pues, entonces, ya estarías limpiando muchísimas posibilidades de que los daños esos, en lugar de ir a los combatientes, vayan a la cara del rival. También irán a la tuya, pero es que, él tiene 7 de ataque. Como los evoluciones, tiene 9. 9 de ataque a la cara, con que haga un poquito de daño, más todo lo que se ha estado haciendo antes. Difícil será que no ganes la partida. Aún así, tenemos otras cartas para poder continuar la partida. Que sería, Azazel, el cual, al ser jugado, por coste 4-3-3, y hace 2 puntos de daño. Pero, obviamente, si tiene venganza, ya está pegando mucho más. Porque está pegando de 6. De 6 matas, prácticamente, cualquier cosa. Y estás jugando un bicho 3-3. Y, además, si lo evolucionas, te pone una pasiva muy importante, ya que evita que te ganen por burst. Y esto hace de que, por ejemplo, un mazo dedicado a máquinas de vampírico, pues, pierde toda esa potencia tan bestia que tiene. Porque, si buffa a mono, no le sirve de nada. Porque solo vas a sufrir daños, como máximo, de 3 en 3. Entonces, si te enfrentas a una de máquinas, ten presente de que si has jugado a Azazel y has activado su evolución. Las buffos que le meta a las cartas que tenga en mano, irán a Slay. Ya que se podrá curar muy fuertemente. Y será más fácil de que Slay mate a cualquier cosa. Ya mata bastantes cosas teniendo 6 de ataque. Pero ya me entendéis. Y lo importante es eso. De que vas a poner una limitación de daño de burst. Eso sí, te pondrá el problema de que, como tienes un máximo de 10 puntos de vida, es bastante más fácil de que te ganen con muchos bichitos. Así que, cuidado con ellos. Tenemos también, para llenar una mesa bastante contundente, a Medusa. La cual vuelve, y esta vez es útil por ahora. Y tiene, que como ya sabíamos, ella mete 3 serpientes. Que son 1-1. Y al final del turno le da guardia a una y golpe letal a otra. Normalmente vais a ver que tenéis la mala suerte de que las dos habilidades van a la misma. Cosa que es perjudicial. Porque estás limitando mucho todo. Ya que, esta es una carta más que nada para poder bufar a otra carta en la mano. Ya que llena la mesa. Y puedes completar el turno con la 2-2. Que dependiendo de las competencias que tengas en mesa, bufa a una carta en tu mano. Pero, también tienes el tema de que puedes poner guardián a una, golpear a la otra y limpiar la mesa del rival. Haciendo de que sea más sencillo, de que la calamidad funcione más apropiadamente. Y otra mecánica que tenemos de limpieza de mesa, sería la sucubo de la aparición. La cual también es un objetivo bastante bueno para recibir el asalto por Laura. Y, aunque cuesta 10, va bajando su coste con las evoluciones. Siempre y cuando tengas en la mano, obviamente. Esto es como un hacia jaca. Pero, que hace una limpieza de mesa bastante contundente. Con 3 de daño, limpias prácticamente todo. Los robots de producción son unos 1s que cuando evolucionan son 3-3. Así que con esto estarías matándolos a todos. Y abrirías muchísimo hueco para poder pasar a través de las defensas enemigas. Esta sería la forma de acabar poquito a poco con los mazos que van creciendo o que van llenando a la mesa de bichitos. Es una carta de mucho late. Pero, si ya tienes la venganza activa y le puedes dar asalto a las cosas. Pues, es bastante sinérgico. Ya veréis que el mazo tira muy bien. Entonces, ahora que os he explicado el mazo, vamos a ver alguna partidita. Y voy a mostrarles las partidas que ya tengo aquí. Porque, más o menos, son rápidas de explicar. Y no tengo que ponerme una partida. Y, a lo mejor, pues, se realiza mucho el vídeo. Vamos con la primera de ellas. Estas son Rankeds. No os olvidéis que son partidas en las cuales la gente, en teoría, tiene intención de ganar. No como las partidas libres. Que, normalmente, es cuando se entrenan los mazos. Pero, aquí, yo he visto tan bueno el mazo que yo he confiado que estaba del tirón. Y, me hizo gracia, además, que era Rem contra Rem. Imperial lo pasa muy mal contra este tipo de mazos. Porque, vale, Imperial es muy veloz. Pues, es muy veloz. Pero, tiene ciertas limitaciones. Y, ahí es donde ataca este mazo. Veis que tengo una mano bastante mala. Pero, siempre se puede solucionar si te llegas a robar una pesadilla. Lo cual, me acaba de controlar muy bien el turno 2, turno 3. Y, si, aún encima, me robo a la nueva Vampira. Pues, flipas para adelante. Aquí, esto ya me asegura de que voy a tener capacidad de poder presentarle batalla. Ya que, ella cuando muere, deja un murciélago. Como ya sabéis. Y, aquí, más robo. Más profundidad en el mazo. Y, a la cara. Recordad que, vuestro objetivo es bajarle mucho la vida al rival. Para que puedas ganar con un solo combatiente. Entonces, tienes que ser siempre presente. Esa mecánica de estar haciéndole daño a la cara todo lo que puedas. Aquí, vamos a seguir robando. Porque, es lo más importante. Y, ya viene la señorita. Ya tenemos venganza para el resto de la partida. Y, con 18 puntos de vida. Que es una bestialidad. Vamos a bajarle el costo de las cosas. Aquí, por ejemplo. Yo debería haberle bajado el coste a Azazel. Pero, aún soy un poquito inexperto. Y, debería haber bajado. Para hacer un poquito mejor la curva. Fortaleza. Lo cual, llena la mesa del rival. Una aberración. Pero, creo que comete un error ahí. Al no haberme limpiado a la vampirita. ¿Por qué? Azazel. Tengo venganza. Pega una locura. Y, lo evoluciono. Ya entro con la habilidad esa. Voy a limpiar la mesa este turno. Porque es lo más importante que tengo. Ahora mismo, adelante. Y, ya tengo 10. Pero, he visto que es un mazo de Imperial de Máquinas. El mazo de Imperial de Máquinas no se caracteriza por sus asaltos. Entonces, más o menos estoy protegido en ese sentido. Es un mazo de máquinas. Obviamente, la carta nueva va a entrar. Pero, fijaros. Es un bicho con 6 de culo. Que limpia muy bien la mesa y todo lo que tú quieras. Pero, es probable que se muera con otras cosas. Además, veis que ha hecho todo eso. Y yo le he bajado el coste a una calamidad. Entonces, limpia toda la mesa. Todos los recursos que ha consumido no sirven para nada. Y solo he sufrido un punto de daño. Él continúa. Alvida. Y juega muy bien este turno. Porque le da las botas a este combatiente. Y con ella puede volver a pegar dos veces. Me limpia la calamidad. Sí, pero ha consumido el turno completo. Y eso siempre nos beneficia a nosotros. En nuestra mecánica. Yurius. El cual, con venganza, lo voy a evolucionar directamente. Para que adquiera la habilidad esa. Ya que no tiene bichos en la mesa. Y es un mazo de Imperial. Necesita esos bichos en la mesa. Y yo voy a completar la mesa lo máximo que pueda. Que veis que es potentísimo. Con venganza. Estás gastando dos. Y estás asegurándote dos bichos que tienen tres de ataque. Y después el murciélago tendrá cuatro. Y ya veis. Me curo de uno. Estoy a diez de vida. ¿Qué más necesito? Me va a matar a Yurius. Porque es una molestia muy grande para mi rival. Pero fijaros. Boom. Cuatro. Una Ivory. Limpia todo. Sí. Es muy eficiente el turno que ha hecho, por cierto. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Sucubo. Podría haber gastado otro emisario. Pero me quiero esperar a ver si me toca la carta. Que me le dé asalto. Que al fin y al cabo es la mecánica victoria. Pero ya viendo que tiene dos guardianes delante. Un seis de ataque. Y un murciélago cuatro. Tenía que jugar una Ivory. Que le saliera bien el RNG. Y seguramente decidió que ya no merecía la pena continuar la partida. Porque ya estaba bastante cargada por mi parte. Y ahora os voy a mostrar una partida contra Runico. Que Runico en teoría se está postulando como la clase counter. Porque tiene la niña directa a la cara. Tú si te bajas mucho la vida. Va a ser bastante fácil que te maten. Sobre todo porque los daños máximos que tiene Runico. Sin contar a Erasmus. Son de tres en tres. Que es la limitación propiamente que tiene Azazel. Del daño. Así que no te protege de nada ahí Azazel. Y eso sí. Teniendo en cuenta. La tía esta solo se activa si la robas. En la mano inicial no cuenta como tal. Así que siempre tiradla de la mano. Es como un aerópolis. La aerópolis siempre tienes que tirarla de ahí. Y aquí. Aunque veáis que estoy spammeando los emotes. No es por molestarle al rival. Es que no la había escuchado a Rem. Y decía. Es que quiero escuchar a Rem. Y es encantadora. Como podéis apreciar. Es un mazo de Runico. De chispas. Este es el mayor problema para este mazo. Así que es una muy buena demostración. De lo que puede hacer esto. Ya metemos a un combatiente. Esto ya es. Continuidad en la partida. Entonces. Con dos pesadillas. Aún encima. Se me asegura mucho más. Daño a la cara. Lógico. Porque es lo que tiene que hacer constantemente este tío. Pero. ¡Pum! Ya la tenemos robada. Puede que os esté mostrando partidas en las que llegáis. Es que tenéis mucha suerte robándotela. No creas. Tienes muchos robadores en el mazo. Entonces es bastante probable que te los robes. Y. Cuanto más robadores. Más probable es que tengas esa tía. Eso sí. Tened en cuenta que tenéis que tener. Sí o sí. Tres copias de esa carta. Para poder sacarle partido. De verdad. Aquí. Le bajo el coste a pesadilla. Y. Aquí también cometo un error. Porque. Vale. Pesadilla. Bajé el coste para jugar este turno. Pero debería haberle bajado el coste a otra cosa. Pensando en que me podría haber tocado Laura. Pero no pasa nada. No pasa nada. Porque tengo la mesa súper controlada. Es un mazo de Runico. Runico actualmente no tiene grande limpieza de mesa. Puede consumir un turno completo. Para limpiar la mitad de esa mesa. Pero. Es un turno en el cual no está utilizándolo. Para pegar a la cara. Y eso es. Como ya sabéis. Muy ventajoso. Para nuestra mecánica del mazo. Va a cuelar la tetra. Obviamente. Y va a limpiar lo máximo que tenga desde la mesa. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos aquí. A Azazel. El cual. Podría haberlo jugado. Para poder matarla. Pero decidí ir por Medusa. Para llenar la mesa más que nada. Porque ya os digo. Es Runico. Runico no se caracteriza por limpiar muy bien. Grandes oleadas. Tal y como está configurado el mazo. Y de daño directo a la cara. Y tengo repartidas encima las habilidades. Recordad. No es BM lo que está haciendo mi Rem. Simplemente quería escucharla. Limpieza constante. El mago de las dos espadas. Que es una nueva incorporación. Que limpia bastante bien. Y el fanático la verdad. Ha gastado todo el turno. Con dos bichos con asalto. Para limpiar en la mesa. Y eso es. Muy. Pero que muy bueno. Como ya tengo a Laura. Y tengo la vengaste activa. El buffo va a ir al emisario. Y el emisario es el que va a recibir. El asalto. No gasto la opulción. Porque lo quiero gastar en el emisario. Recordad. Lleno de mesa. Ora y calco. Todo lo que tú quieras. Pero estás a 14 puntos de vida. Es bastante probable. De que pueda ganar la partida con esto. Pum. Emisario. Recordad. El evolucionado tiene 9 de ataque. Con que se hagan 5 puntos de daño a la cara. De los 9 que pega. Ya tienes la partida ganada. Aparte está abufado. Por lo tanto. Son 11. Te haces mucho bien a ti mismo. Pero no pasa nada. Porque ya le puedes dar limitación. Y fijaros. Turno 7. Le he pegado de 11. Más los tics que han salido ahí. Una aberración. Por lo tanto. Este mazo. No es difícil de jugar. Si le tienes que robar constantemente. Mira. Son las 10. Ahora sale la pantalla de título. Y ya que estoy. Pues voy a abrir el sobre. Mira. Y así terminamos el vídeo. Abriendo un sobre. A ver si me toca. Como lo que puse en Twitter. Que me tocaron 3 legendarias en el mismo. 2 eran Belfomet. Por lo tanto. Pero bueno. Algo es algo. Venga. Venga. Sin más dilación. Que quiero abrir un sobre de estos de R0. Que hoy ya me tocaba sobre. ¿Verdad? Sí. Ahí está. Aún queda hoy y mañana para sobres. Recordad. También está la lotería de las partidas privadas. Así que. Jugar todos los días que podáis. Con gente distinta. Para que se active. Vamos a abrir el sobre. Y aquí terminaremos el vídeo. Tengo que botarme la barba. Ya. Ya parezco un poco más mendigo de lo habitual. A ver. A ver. A ver si tenemos suerte. Y no me pasa como. Como en la durada esta. De este mazo. Del tío así enfadado. Pues. Ese bicho me lo crece. Y me tocó justo después. En el siguiente sobre que habéis. Nada. Un sobre más de viales. Y aquí concluimos el vídeo. Espero que os haya gustado. Y en la descripción tenéis como siempre. La. Las redes sociales. Y toda la información que necesitéis de este mazo. Y. Donde contactar conmigo. Así que. Sin más dilación. Me despido aquí. Hasta luego. Hasta otra.